Bienvenidas y bienvenidos a este 4 de julio. Estamos muy, muy felices de recibiros hoy en Preparat. La verdad que es un placer estar aquí hoy con todos ustedes participando en este acto tan emocionante, tan coral, que refleja el trabajo y la implicación de tantas personas y tantas entidades que han sido fundamentales en la respuesta al VIH en nuestro país. La PREP es una estrategia preventiva de prevención combinada que consiste en la administración de antirretrovirales por vía oral para la prevención de la infección por VIH. Nos permite o nos brinda la gran oportunidad de tratar de llevar a cabo un programa de prevención combinada, aprovechar cada visita con el paciente para preguntarle por sus prácticas sexuales, hábitos tóxicos, etc. Y también brindarle un consejo preventivo personalizado. Para CESIDA conseguir que la PREP estuviera disponible en España es un logro más que nos invita a seguir luchando para conseguir acabar con la pandemia de VIH en 2030. Hemos intentado trasladar a la sociedad y a los profesionales sanitarios la importancia de la PREP como medida preventiva a través de webinars específicos, a través de reuniones y mesas de discusión en nuestro Congreso y en todas las acciones y estrategias de comunicación que hemos tenido de cara a población general. Desde CESIDA la verdad que en los últimos años hemos intentado impulsar muchísimo todo lo que es la estrategia PREP. La prioridad yo creo que es que sea accesible a todo el mundo que lo necesita. El objetivo de CIPREP es tener información de todas las comunidades autónomas en relación con todas las personas que están en tratamiento o en profilaxis de PREP. Desde noviembre de 2019 a julio de 2022 tenemos algo más de 13.500 personas en PREP. El CIPREP nos ofrece las características de las personas que están en PREP y sabemos que la mayoría son hombres, tienen una edad mediana aproximadamente de 37 años y el 77% son españoles y alrededor de un 12% son latinoamericanos. El éxito que supone haber alcanzado esa cifra en más de 13.500 personas. Por tanto, a todo el equipo ministerial que lo ha hecho posible, pero también a toda la implicación de tantas entidades que están siempre ahí, de la mano, que es lo que yo siento que están todos ustedes. Gracias por ese trabajo conjunto porque si no nos iría posible ustedes sin nosotros, nosotros sin ustedes.